Música Mirarte cerca los ojos, me pongo a temblar Mis rodillas ya no pueden, mis mejillas se enroquecen Como hablarte y decirte, lo que siento dentro de mi No hay palabras, no hay teoría, no hay sol y no hay melodía Que expresen este amor que siento en mi pecho y en mi corazón No hay nada en este mundo como tu amor Estamos enamorados de ti, Señor, enamorados Enamorados de tu sonrisa, enamorados de tus maravillas Enamorados Música Mirarte cerca los ojos, me pongo a temblar Mis rodillas ya no pueden, mis mejillas se enroquecen Como hablarte y decirte, lo que siento dentro de mi No hay palabras, no hay teoría, no hay sol y no hay melodía Que expresen este amor que siento en mi pecho y en mi corazón No hay nada en este mundo como tu amor Estamos enamorados de ti, Señor, enamorados Enamorados de tu sonrisa, enamorados de tus maravillas Enamorados Enamorados de tu sonrisa, enamorados de tus maravillas Enamorados Música Música Gracias por ver el video Mira que llamo a tu puerta y si me abres cenaré contigo A muchos, muchos he llamado, pero solo tú me has respondido No creas que has estado solo, te doy fuerzas para seguir Soy tu auxilio, soy tu diestra y no temas que yo estoy contigo Solo quiero que me entregues todas tus preocupaciones y me ofrezcas tu dolor Yo la vida te daré, confía en mí, yo estoy aquí y entrégate de todo a mí Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida Transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres Que con mi amor bastará Para limpiar toda tu alma Te amé antes de que me amaras En la cruz te demostré Que fue por amor No creas que has estado solo, fui yo mismo quien te trajo aquí De ti De ti quiero escucharlo todo Y hace el momento de que seas feliz Mi madre de rodillas ahora suplicándome por ti Te acaricia y me acompaña A sostener tu corazón Te conozco desde siempre y sé lo mucho que hay en ti Si no desesperes, solo calpe ese temor Confía en mí Yo soy Jesús Tu Redentor Hijo de Dios Tu Salvador Ábreme tu corazón Sé la razón de tu vida Transformaré tus heridas Y la sanaré Y la sanaré si tú quieres Que con mi amor bastará Para limpiar toda tu alma Te amé antes de que me amaras En la cruz te demostré Que fue por amor Que fue por amor Quiero sanar las heridas que te agobian Que marchitan tu interior Y lastiman tu corazón Que entiende bien Todo es por amor Que entiende bien todo es por amor Que el amor bastará Que el amor bastará Para limpiar toda tu alma Te amé antes de que me amaras En la cruz te demostré Que fue por amor 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 Oh, 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 oh 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 Eres mi refugio Mi guardián Mi escudo Mi pastor La llama Que encenderá Toda mi alma Con tu aroma De adoración En tu amor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oyes Oyes o mis manos pidiendo de tu amor Y no me canso de decirte que amo mi Señor Señor, Señor, Señor Yo te alamo, te alamo y te bendigo Porque me llamas tu hijo Yo te amo Yo te amo, te bendigo, te bendigo, yo te amo Te amo, te amo, mi Señor Hoy te siento en mi corazón Ya no existe soledad ni dolor aquí No hay nadie como tú Que me pueda sostener cuando caí No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cuando vuelvo a despertar Solo yo pienso en ti, Jesús Cuanto hoy me amas No hay nadie como tú No hay nadie como tú Estás aquí No hay nadie como tú Solo tú puedes amarme Solo tú puedes amarme Solo tú, solo tú, solo tú puedes amarme Eres mi verdad La razón de mi existir La luna que brilla En medio de la nada Solo tú puedes amarme Solo tú puedes amarme Solo tú, solo tú, solo tú puedes amarme No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Estás aquí No hay nadie como tú Uah, uah, uah Uah, 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 uah Uah, 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 uah Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios A ti te alabo A ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba A ti te alabo Y a ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios A ti te alabo A ti te alabo Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba A ti te alabo Yo a ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Mi fiel amigo en toda prueba Grande y poderoso Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios A ti te alabo A ti te alabo A ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba A ti te alabo A ti te alabo Yo a ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Mi fiel amigo en toda prueba Yo te alabo Y a ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú Señor Solo tú eres mi Dios Porque tuyo es mi corazón Gracias Señor Cuando estás aquí Junto de mi mano Llenas de alegría Todo mi existir Cuando arrulle el viento Todas las mañanas Tu sonrisa toda Puedo ver allí Cuando discutimos Y llega el enojo No, no, no Y no hay salida Más que llorar Y secamos lágrimas En un silencio Que me abre ella O le abro yo No dejemos No dejemos que se apague El amor que Dios ha dado El amor que ya tenemos Y que siempre allí estará Por favor amor Te pido Que lo hablemos de mil banderas Hoy quiero irme a mi cama Sin decirte que amo Sin decirte que amo Que las caricias de nuevo existir Hoy te entrego mi canto Y mi canción Para decirte amo Para decirte amo Que te amo Que te amo No dejemos que se apague El amor que Dios El amor que Dios ha dado El amor que ya tenemos Y que siempre allí estará Por favor amor Te pido Que lo hablemos de mil banderas Hoy quiero irme a mi cama Sin decirte que amo Que lo hablemos de mil banderas Que lo hablemos de mil banderas Que lo hablemos de mil banderas Te pido Cada día me alabo Señor Le canto mis manos en oración Tuya es mi vida, me entrego a ti Haz lo que quieras, yo soy feliz Te alabo Señor, te adoro Señor Te exalto Señor, pon en mi corazón Te alabo Señor, te adoro Señor Te exalto Señor Con el corazón Cualquier fuerza podré ganar Una oscura, tú ahí estarás Estás conmigo, quien contra mí Si eres mi rey y mi vivir Te alabo Señor, te adoro Señor Te exalto Señor Con el corazón Hoy le doy mis manos Venciendo, venciendo de adorar Le doy mi alma Donde siempre tú estarás Te alabo Señor, te alabo Señor Te alabo Señor, te adoro Señor Te exalto Señor Con el corazón Te alabo Señor, te adoro Señor Te exalto Señor Con el corazón Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Yo vivía todo un desierto Y oscuridad Sin saber siquiera por dónde Iba a caminar Al nada encontraba sentido Estaba el olvido Estaba el olvido Y la soledad De repente tocó mi puerta Y vi la luz brillar Esa dulce voz que decía Solo no estás Mi amor te ha cobijado Te ha levantado Vencedor serás Me has salvado Y mi alma ha liberado Me ha hoy he comprendido Que hoy dependo de ti Solo en ti Yo confío Porque he roto esas cadenas Que me ahogaban solo en penas Hoy dependo de ti Solo en ti Yo confío Yo vivía todo un desierto Y oscuridad Sin saber siquiera por dónde Iba a caminar Al nada encontraba sentido Estaba el olvido Y la soledad De repente tocó mi puerta Y vi la luz brillar Esa dulce voz que decía Solo no estás Mi amor te ha cobijado Te ha levantado Vencedor serás Me has salvado Y mi alma ha liberado Ya hoy he comprendido Ya hoy he comprendido Ya hoy he comprendido Que dependo de ti Solo en ti Yo confío Porque he roto esas cadenas Que me ahogaban solo en penas Hoy dependo de ti Solo en ti Te ha salvado Y mi alma ha liberado Ya hoy he comprendido Que dependo de ti Solo en ti Yo confío Yo confío Porque he rompido esas cadenas Que me ahogaban solo en penas Que le tengo de ti Solo en ti Yo confío 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 Cada vez que yo te encuentro en la mañana al despertar En la lluvia, en el viento y hasta en mi caminar Por las noches cuando duermo de mi pensamiento estás Y en la mañana abro mis ojos, yo te pienso más y más En la luna, en las estrellas, tu amor por siempre está Yo te amo mi Señor, porque tú estás aquí En la vida hay tantas cosas que me han hecho claudicar Pero cumplido en tu presencia, cumplido en tu verdad Cuando me siento triste y solo sé que tú a mi lado estás Aunque duelan mis heridas y no me puedan levantar Hoy te canto y te bendigo, oh Señor de mi verdad Yo te amo mi Señor, porque tú estás aquí Porque tú Señor tienes mi corazón Has sembrado en mí una ilusión Porque tú Señor tienes mi corazón Que lo abrazas como siempre y lo juntas con tu corazón En la vida hay tantas cosas que me han hecho claudicar Pero confío en tu presencia, confío en tu verdad Cuando me siento triste y solo sé que tú a mi lado estás Aunque duelan mis heridas y no me pueda levantar Hoy te canto y te bendigo, Señor de mi verdad Yo te alamo mi Señor, porque tú estás aquí Porque tú, Señor, tienes mi corazón Has sembrado en mí una ilusión Porque tú, Señor, tienes mi corazón Que lo abrazas como siempre y lo juntas con tu corazón Con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!